En México, los legisladores del mundo se comprometieron con nuevas soluciones para proteger a nuestras niñas y niños. Por el respeto a los derechos de los migrantes, para combatir el hambre, la pobreza y ofrecer servicios de salud y medicinas baratas a quienes menos tienen. Mejores leyes para un mejor gobierno. En el Senado de la República, damos resultados.